La celayense Natalia Gallegos Cárdenas cumplió su sueño de ser una chica Disney al formar parte del especial navideño del grupo Pentatonix de la plataforma Disney Plus donde representa México. En este programa, la agrupación Acapela trabaja en la composición de su álbum navideño, inspirándose en sus fans alrededor del mundo entre los que se encuentra Natalia, junto a jóvenes de Japón, Ghana, Islandia y Granada. La verdad para mí significa que hice un sueño hecho realidad. De verdad es un sueño hecho realidad. Yo desde que era chiquita yo siempre había visto Disney y yo decía es que yo quiero ser chica Disney, yo quiero salir en Disney Channel. Obviamente pues con esas películas y series que ves a los chavitos y dices ¡Ah pues yo también quiero! Y yo siempre le he dicho yo también quiero, yo también quiero y pues se me cumplió. Disney para mí siempre ha sido una parte muy importante porque ha sido como una cosa de familia. No es solo un gusto que tengo yo sino es un gusto que tenía mi abuela y entonces pues toda la familia se nos generó este gusto y pues nos encanta Disney. Para Natalia, esta experiencia es un sueño cumplido, ya que desde niña siempre deseó ser parte del mundo de Disney. La nueva chica Disney comentó que el mejor consejo que puede ofrecer a los jóvenes es el de trabajar por sus sueños, ya que en cuanto empiecen a buscarlos, estarán más cerca de alcanzarlos. Si yo fuera como otra persona, lo que a mí me gustaría escuchar o el consejo que me gustaría escuchar y que me serviría sería como que los sueños tal vez se pueden ver muy 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 lejanos pero la distancia se va a empezar a cortar en cuanto tú decidas dar el paso decidas voy a trabajar, pero voy a trabajar en serio, me voy a entrenar con clases, con masterclass, con propedéuticos, con talleres, con todo eso me voy a entrenar porque evidentemente esto que yo logré no fue nada más de ah bueno pues nada más salgo cantando y bailando, no, esto fue un proceso bastante largo. El especial navideño Pentatonix La Vuelta al Mundo está disponible desde el 2 de diciembre en la plataforma de streaming Disney Club. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lidar. ¡Gracias!